Si algún día la guerra llega hasta aquí, los befinos van a preparar las maletas. Los autobuses van a estar llenos. Lo mismo con los aviones y con los barcos. Van a estar tan apretados que la gente va a caerse de ellos. Y en todo este caos vais a verme al lado de la catedral. Con mi café latte XL en la mano, os diré, yo no quiero escapar de aquí. Gracias.